Este programa que está a cargo del equipo argentino de Antropología Forense que lanzó la campaña Tenés una Historia, Tenés un Derecho donde convoca a jóvenes que tienen a sus abuelos o abuelas desaparecidos por terrorismo de Estado entre el año 1974 y 1983 para que donen sangre ya que el EAF tiene un resguardo de más de 600 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en ese periodo que aún no pudieron ser identificados por falta de muestras de ADN de sus familiares La campaña incluye el lanzamiento de un audiovisual con la canción original Sos parte de lo que soy y en los afiches participaron con sus fotos jóvenes cuyos abuelos y abuelas estaban desaparecidas fueron identificadas y restituidas por el equipo Virginia Urquizu, coordinadora de la unidad de casos del equipo de Antropología Forense detalló que las entrevistas con los familiares son confidenciales Las muestras de ADN solo se pueden utilizar con fines identificatorios Es todo gratuito y los familiares no quedan obligados a nada por el hecho de contactarse Las tomas de muestra pueden realizarse en todo el país y en el exterior y el lugar de la toma se coordina durante el llamado telefónico al 0800 345 32 36 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!